En esta emergencia sanitaria, hay gente que sigue moviendo a la Ciudad de México. Doctores, enfermeros, policías y personas que diariamente se transportan desde sus casas a su lugar de trabajo para cumplir con su labor. Hoy agradecemos a las personas que hacen posible que la ciudad no se detenga. Gracias a cada uno de los que laboran en el transporte público, por cumplir las medidas de sanidad en tu persona y en tu unidad. Gracias por tu gran compromiso con la ciudadanía. Gracias por tu entrega, por tu valor. Cuídate, cuídanos, quédate en casa. Gobierno de la Ciudad de México Muchas gracias para todos aquellos que hacen que la Ciudad de México siga en movimiento. Desde aquí su canal Miki Noticias en YouTube, Ciudad de México.